¡Suscríbete al canal! ¿En qué piensas? ¿En qué voy a estar pensando? ¡Intento ver el capítulo! ¡Anda, cuéntamelo! ¿Quieres parar de una vez? ¿Te preocupa algo? ¿Me lo puedes contar? ¿En qué piensas? ¡Cuéntamelo! ¡Mike! ¡Cuéntamelo! ¿Qué más te da? ¡Somos amigos! ¿Es un secreto? ¿Por esta falta? ¿De comunicación? ¿Es por lo que Trolli? ¡Ya no está! ¡Ya para! ¡Oh, no cierre!